Televisión Argentina de Calidad Clase Ejecutiva El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008 Le damos informe industrial a nuestro invitado y le invitamos a cenar a Cetevaco Agüero 215748080021 www.cetevaco.com.ar Diego, como el tema de defensa es tan delicado que te voy a pedir si podés decirnos por lo menos tu opinión yo les aclaro a todos esta es la opinión de un especialista están invitados otros especialistas que quieran venir las puertas están abiertas pero claro, están abiertas pero hay un guardia en la puerta del canal entonces yo digo, ¿cómo es la cosa? acá no tenemos ni... me parece que estamos con poco, ¿no? con muy poquito ¿tiene razón el diputado? o sea, no tenemos capacidad de disuasión no tenemos no tenemos disuasión o sea, no tenemos significa replantear una política de muchísimos años romper paradigmas y empezar a definir un camino de largos años porque todos estos países las definiciones las hacen a través de los años o sea, en un año, en dos años más allá del PBI todo lo que se habla es consecución de políticas serias y objetivas y profesionales y con objetivos cumplidos en tiempo y forma eso es lo que hace que en un plazo de 10 años Argentina puede estar en condiciones de resguardar los recursos naturales de los 10 países más grandes del mundo nosotros somos el número 9 de los 10 más grandes del mundo ¿hay alguien que está haciendo esto? ¿así en nuestro estado de situación? no, no, no muy lejos todos muy lejos todos las políticas de defensa y seguridad hoy en día son columna vertebral de cualquier desarrollo de país somos el único país dentro de los 10 más grande del mundo en superficie que está en esta situación inerte inerte en esta situación de indefensión con un atraso y con una desinversión de muchísima cantidad de años bueno a ver yo creo que esto es serio invitamos nuevamente a otros especialistas a que vengan inclusive a las autoridades a que vengan a exponer inclusive podemos hacer un debate en la radio que tenemos más tiempo me permitís yo tengo que darle unos regalitos señor director por favor Eurotime Outdoor Watches relojes deportivos con funciones adicionales para todos los deportes extremos Agrofarma el main sponsor de clase ejecutiva Diego te quiero agradecer tu presencia probablemente lo sigamos en la radio con otros invitados también gracias por disponer de tu tiempo para hablar de este tema que es un tema evidentemente delicado sensible que no todo el mundo está dispuesto a charlar en televisión muchísimas gracias y bueno gracias por tu tiempo y todo lo que se puede aportar la finalidad es concientizar tomar conciencia de la situación en la que se encuentra hoy la Argentina señores así nos vamos al próximo sábado a escucharnos en clase ejecutiva radio en radio 1 FM 103.1 el sábado les decía a las 10 de la mañana y nos volveremos a ver aquí en clase ejecutiva TV el próximo jueves a las 22 y 30 para darnos alimento para pensar evidentemente mi expresión les dice todo me estoy quedando a pensar en este temita de la defensa no es menor nos vemos el próximo jueves en clase ejecutiva en clase ejecutiva en clase ejecutiva los jueves en clase ejecutiva en clase ejecutiva en clase ejecutiva